Value Investing FM, episodio 32 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas al fundiros para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana tenemos un programa muy diferente a lo que solemos hacer porque, ya lo habíamos comentado en algún otro podcast, que iba a acabar sucediendo. Vamos a hablar de los 10 años de inversor de Paco, su especial cumpleaños, donde nos va a contar desde sus inicios, cómo fueron sus distintas etapas y vamos a acabar comentando su resultado y su track record. Esto ha sido algo que también le han preguntado mucho, sobre cómo se audita, cómo no se hace, también, muy importante, y el coste. Pues todo eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Exactamente. Y dicho esto, pues, tenemos que empezar por el principio, que son los inicios. ¿Cómo empezaste en la bolsa, Paco? A ver, yo siempre tuve interés por la bolsa, desde muy pequeño. O sea, me acuerdo cuando era, pues no sé, cuando tendría igual 8 o 9 años, leía las páginas de Color Salmón, del periódico, de La Voz de Galicia, y bueno, cada semana, sobre todo los domingos, miraba a ver qué había subido, miraba las noticias y pensaba, joder, ¿por qué algo subirá o bajará? Bueno, siempre tenía esa curiosidad, es algo que llevaba adentro. Más adelante, ya cuando cumplí, creo que fue en el torno de los 15 años, hice mi primera inversión, que fue, tachán, tachán, que es la primera inversión de mucha gente, otra gente que he conocido, que es Terra, Terra Network. Claro, tú no te acordarás de los anuncios y del hype que hubo, pero fue algo brutal. Yo estaba en parbulitos, o sea, sin coñas, estaba en parbulitos en pañales prácticamente. Pero es que era algo, eso, en las televisiones, anuncios, Terra sale a bolsa y todo el mundo, oh, Terra sale a bolsa. Por favor, quiero decir que fue la encarnación de la burbuja.com en España, para el que no conozca o no sepa la idea, era eso, la típica empresa de Internet que iba a dominar el universo. Sí, era la filial de Internet de Telefónica, básicamente. Nadie sabía lo que era, o sea, tenía su portal, tenía un portal de Internet, que bueno, no, que se lo compró al que era ole.es, pues se lo compró y pasó a ser terra.es. Un portal, en fin, daba también acceso a Internet, podías comprarlo por Terra, pero bueno, no era una empresa especialmente rentable, pero era el futuro. Entonces, yo lo que hice, dije, bueno, voy a mirar, voy a comprar las revistas de turno, no sé si fue mi cartera de inversión o alguna más de este estilo, y nada. Era básicamente que había que comprar Terra y básicamente sentarse y esperar a que te llegaran con sacos de dinero. Eso era lo que decían las revistas especializadas. Esto ya después de haber subido y haber multiplicado. O sea, no era cuando iba a salir a bolsa, no. Ya mucho después, después de haberse, bueno, a ver, no sé cuántas veces multiplicó, pero una barbaridad. Yo creo que el primer día subió más de un 200%. Sí, sí, subió un 200 el primer día. Y luego, a partir de ahí, siguió subiendo. En fin, yo compré por el medio, al principio todo genial, porque no para de subir. Hasta que laburbuja.com pinchó y nada. Allá se fue Terra. Creo que perdió más del 90% hasta que Telefónica la compró de nuevo. Sí, eso fue muy gracioso, ¿eh? En fin. Porque la sacó Telefónica y lo volvió a comprar más barato. Pero bueno, en España, a eso estamos acostumbrados. Eso también lo hizo Telefónica con Telefónica Móviles. A ver, sí, 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 es el pan de cada día. Con otras filiales. Lo hizo Telefónica, lo hizo Iberdrola, con Iberdrola Renovables. Mucho cuidado con el pequeño libro... No, el pequeño libro no. You Can Beat, Stock Market Genius, que habla aquí de las spin-offs. En España, cuidado con las spin-offs, que suelen estar envenenadas. Sobre todo las de las grandes empresas. Otra más, la de ACS, su filial de infraestructuras. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llamaba? Pues no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Ferrovial también, con otra filial de autopistas. Creo que era Cintra. Creo que son las míticas. Las saca cuando está el mercado, que bueno, la bolsa que quiere nuevas salidas a bolsa. Y luego la recompran por menos dinero. Es una táctica genial. Sí. Muy española. Bueno, nos estamos desviando un poco. Pero bueno, básicamente. Con Terra, ¿qué sucedió? Pues le hice caso a los supuestos expertos de los medios de comunicación. Y salí a escaldar. Así que, más o menos aprendí la lección de tener cuidado con ello. Y que, bueno, la próxima vez que invirtiese, lo haría, pues, en base a mis conocimientos y llegando a mis conclusiones. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues dije, bueno, pues voy a aprender unos años después. Voy a aprender a invertir en bolsa. ¿Qué descubrí? Pues el análisis técnico. Que, bueno, es lo que se suele encontrar cuando buscas aprender a invertir en Internet. Leí, bueno, pues un montón de libros. No le vi sentido. No le vi utilidad. No me funcionaba. Lo que debería hacer el mercado, pues no lo hacía, según los patrones estos de análisis técnico. Entonces dije, a ver. ¿Cómo ganan...? Me pregunté. A ver, hay gente que gana dinero en bolsa. ¿Quién es y qué hace? ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para aprender cualquier cosa? Dices, a ver, ¿cómo lo hacen los mejores? Los mejores de verdad. ¿Y qué hacen? E imitarlos. Entonces descubrí a Warren Buffett, descubrí a Peter Lynch y vi que lo que hacían era value investing. Que lo descubrí a finales de 2007, que fue cuando empecé un máster en finanzas, bueno, acabé la carrera en 2007 y a finales, en septiembre o por ahí, empecé un máster en finanzas en Dublín y los compañeros de clase básicamente ya asumían que el value investing era la única forma de invertir. A ver, allí la cultura financiera es muy superior. Y bueno, pues nada, descubrí el value investing, empecé a engullir libros. El primer libro que leí fue El inversor inteligente de Graham. Y bueno, es uno de esos libros que te hace clic en la cabeza y dices, joder, todo es tan sencillo. Es que tiene sentido. O sea, sencillo esta explicación de cómo invertir. Cuando inviertes en acciones son negocios y tienes que comprarlos cuando están a buen precio. Con los capítulos 8 y 20, pues son los que más te marcan. Bueno, a cualquiera que haya leído El inversor inteligente. Y bueno, pues es como tener una epifanía y descubres algo que parece obvio, pero necesitas leerlo. Y Graham, pues ahí hizo un gran trabajo y a partir de ahí me puse a leer. Leí a Peter Lynch, leí a Joel Greenblatt. Bueno, para valoración aprendí, porque bueno, no, digamos no había cursos de value investing, así que aprendí a través de Damodaran, el libro Investment Valuation de Ashwat Damodaran. No sé si lo conoces. Empezamos fuertes, eh. O sea, es que Damodaran, no es que sea muy sencillo, o sea, es muy académico, muy duro. Bueno, pero yo estaba haciendo un máster en finanzas y era uno de los libros básicos de una de las asignaturas que se llamaba Financial Asset Valuation. Y bueno, la verdad es que tampoco aprendías mucho a valorar activos financieros. Era una asignatura bastante académica. Pero de lo que saqué, bueno, analizamos bastantes papers sobre a la hora de valorar el... bueno, te metías más a fondo en los ratios financieros. Estaba bien para empezar. Eso sí, para empezar, claro. O sea, no salías hecho un experto en valoración, pero bueno, digamos la parte técnica la dominabas bastante bien. Y bueno, me empecé a mirar empresas y justo coincidió en una época del mundo económico y financiero que, bueno, me perjudicó mucho a nivel laboral porque, bueno, yo estaba estudiando un máster en finanzas y llegó la gran crisis financiera y lo normal, bueno, de la gente que estudiaba en mi máster es que, bueno, los contrataran a gente de la, bueno, la gran banca de inversión, Lehman Brothers, Goldman Sachs, bueno, todo eso. De hecho, había algunos que ya estaban contratados en Lehman Brothers y Lehman Brothers quebró antes de terminar el curso. Y muchos otros, pues eso, vieron muy difícil encontrar trabajo porque además competías contra miles de personas con experiencia que los estaban echando porque las empresas estaban quebrando. Esa fue la parte mala laboralmente, pero desde un punto de vista de un inversor era una época dorada porque tenías empresas las mejores del mundo a precio de saldo. O sea, las rebajas que hubo en 2008-2009 difícilmente se repetirán. Bueno, se repiten, no sé si hubo algo parecido en muchas décadas, cuando hubo unas rebajas parecidas. Hombre, yo te diría quizá a finales de los 70. Sí, creo que por ahí, pero a finales de los 70. O sea, estamos hablando de muchas décadas. No, no, sí, sí, o sea, es de estas cosas que solo pasa cada 30 años y cosas así. Claro. Así que bueno, fue complicado. Bueno, para mí no, pero porque esa parte tampoco es algo que me afecte mucho. Pero digamos que en esa época, si comentabas a la gente que estabas invirtiendo en bolsa, que estabas empezando a comprar, te miraban con cara de loco. Estás loco. Claro. Porque no paraban de salir expertos diciendo que esto iba a empeorar muchísimo más y vamos a volver a la edad de las cavernas. Sí, sí, sí. O sea, me estoy acordando de cosas que tengo visto en plan de cuando la bolsa había caído un montón, la gente decía, no, es que va a caer un 70% más todavía. Claro. Y se va a ir. A la edad de bronce volvemos. Claro. Es que salían Niño Becerra, salían Rubini, todos los... Niño Becerra. Claro, todos estos que hablaban del apocalipsis final. No, no, es que Niño Becerra, de verdad, es que tiene dicho unas cosas, o sea, pero de cuarto milenio, o sea, pero es apocalíptico, no sé, nivel Dios. Pero gracias a eso, él vende libros, los de los medios de comunicación venden periódicos o revistas, porque la gente dice, hostia, mira lo que dice este. Mira lo que dice. O sea, es muy rentable ser un cenizo en el mundo financiero. Sí, es verdad. Por eso siempre hay gente que yo creo que cada mes siempre sale alguien muy conocido diciendo, es que va a venir una crisis financiera, es que la bolsa va a petar. Y claro, lo repites durante muchos años, al final te cuadra y dices, ah, ves cómo tenía razón. Y te adora a todo el mundo. Y es un genio. Suele pasar. Sí, exactamente. Es algo que critica a Taleb, si no me equivoco, en algún libro. Y bueno, pues básicamente, digamos que fue psicológicamente, podría ser difícil, para mí, tengo que admitir que no lo fue. Yo estaba bastante ilusionado con los precios que veía, de las empresas que veía. No sé, pensaba, pero esto no puede ser. Esto es demasiado barato. Y bueno, pues fue para empezar un buen momento. Pero sí, un buen timing. Un buen timing. Una pena no tener más dinero en aquella época, claro. Claro. Y estos fueron tus inicios. Sí, esos fueron los inicios. Mis primeros años, 2008, 2009, 2010. Sí. Y repasando esos años, ¿qué errores de novato crees que has cometido? Así para las nuevas generaciones que te escuchamos. Bueno, uno de mis errores de novato, que bueno, a ver, no sabía más. Tampoco existía una comunidad value desarrollada, como existe ahora en España. Ahora, bueno, más o menos puedes conocer mucho más. Pero lo que hice, comparé los brokers y al final me quedé con el de ING, que es un broker algo carillo, pero bueno, digamos que era aceptable si lo comparábamos con otros brokers, como el de, yo qué sé, el Banco Santander, BBV, La Caixa, todos estos, ¿no? Y bueno, el problema, pues compraba algo de mil dólares, hasta mil dólares en una acción, y me costaba una comisión, y a día de hoy también, 15 dólares, y luego un 0,5% por el tipo de cambio. Es decir, me gastaba más del 2% en comisiones de compra, y al vender, otros 2%. Eso, bueno, afecta bastante, o sea, si esto no lo conociera, pues mi track record sería algo mejor, los primeros años. Que bueno, es un detalle, pero son detalles importantes. O sea, que vas arañando rentabilidad. Otro de mis errores de novato fue quizás centrarme demasiado en España, en mirar acciones españolas, miraba, seguía mirando prensa especializada española, y bueno, en vez de buscar fuera, pues me centré en algunas empresas españolas, tengo que admitir que fui accionista de Telefónica, sin que me fuera excesivamente mal, la verdad. Ay, Dios mío, Paco, te me has caído, ¿eh? Sí, creo que fui durante un par de años, y más o menos, no me fue mal de todo, creo que, no sé si quedé más o menos a pre, que no está mal para Telefónica. Hostia, logro, ¿eh? Sí. Es el mejor inversor de Telefónica en años. Y bueno, y otro de los errores de novato es que me acostumbré a los precios pagados en 2009, 2008, y bajé quizás los estándares mínimos de calidad para adquirir empresas. Negocios igual menos rentables, sin ventajas competitivas, más endeudados, sin dueño que las llevase, sin un equipo gestor de calidad, o sin analizar el equipo gestor, ni siquiera, porque estaban muy baratas. Y bueno, bajé, digamos, los estándares de calidad para comprar empresas que ópticamente, por los números, estaban baratas. Y eso para mí también fue otro error. No, a ver, son errores que yo creo que comete casi todo el mundo en general. Ponerse con un broker tal... Al final todos empezamos igual, leyendo alguna prensa barata de esta mierdilla, comprando mucho España, y bueno, ideas bastante flojitas a veces de las empresas. Yo recuerdo varias de mis primeras ideas, algunas es que han sido, o sea, pero desastres, épicos, nivel extremo. O sea, entonces pues, estoy muy de acuerdo. Y, ¿qué lecciones sacarías, porque estos fueron los primeros años, de los últimos, estos últimos tres años vamos a decir? ¿Qué lecciones estás sacando? ¿O qué has mejorado? Bueno, ¿en qué he mejorado? Bueno, los brokers han cambiado, ya no uso ING. Lo tuve un tiempo, mientras iba haciendo la transición, porque... A ver, lo bueno de ING, también hay que decirlo, es que no te cobra mantenimiento ni custodia, si haces una operación cada seis meses. O sea, dentro de los grandes bancos está bien. Y para empezar, bueno, puede ser aceptable, pero comparado con otros brokers, en concreto con Interactive, pues no hay color. O sea, lo que te gastas en ING, por ejemplo, eso, en algo que te vale 20, en Interactive Brokers te vale 1. O sea, una compra de 1.000 dólares en una compañía estadounidense, pues te vale 1 dólar. Y de 10.000 dólares también te vale 1 dólar. Sí, sí, no, lo de Interactive en Estados Unidos es que, es que es un escándalo de rato. Y, bueno, eso, por un lado, mejorar en el broker, que vas a dañando rentabilidad, sobre todo, al principio, eso hace más daño. Bueno, también me centré mucho más en la calidad. Mi cartera es, sobre todo, empresas de calidad, pues igual, no sé, igual un 70, 80% de la cartera son empresas de gran calidad. Exacto, pero luego me conoció a mí y ya se cargó de cíclicas. Algo tengo, algo tengo por ahí, que no es de máxima calidad. No pasa nada. Si encuentras algo muy barato, pero tienes que analizarlo, bueno, hay que mirar otras cosas, no solo el precio. Puede estar barato por el ciclo y aún así, pues, tener un buen equipo gestor, tener unas buenas perspectivas, en fin, pillarlo a precio de derribo auténtico, que no sea una value trap. A ver, no pasa nada. O sea, incluso, seguramente que hay gente que solo invierta en empresas así, de calidad muy baja, y saque rentabilidades extremas. Pero a mí no me gusta ni me siento cómodo. Yo me siento cómodo teniendo empresas de mayor calidad y me va mejor también, así. También hay que decirlo. Eso, bueno. Esa fue otra lección. Y además, por último, estos últimos años he ido evolucionando según, bueno, en el método de valoración. Antes hacía una mezcla entre ratios y descuentos de flujos de caja. Solía mirar todo, hacía varias valoraciones. Decía, bueno, esto por Enterprise Value Ebit puede valer X, por Per X, si hacemos un descuento de flujos de caja, pues, valdrá X también. Miraba, hacía unas medias. Bueno, al final tenía muchos números. Era algo bastante lioso. Ahora, valoro básicamente por un ratio, que es el Enterprise Value Ficus Flow, que considero que es el mejor. O sea, no creo que me aporte nada a otros ratios en casi ningún tipo de empresa. Podría haber alguna excepción. En esto estoy muy de acuerdo también. Yo creo que es el múltiplo definitivo. Otro aspecto en el que he evolucionado es que para valorar utilizo una checklist. Bueno, Adrián, tú la conoces. Son creo que 175, por ahí, pasos. Sí, sí, es muy toche. Yo hice la mía basándome un poco en la de Paco, no copiando, sino las que más me han llamado la atención o simplificando. Y he llegado, yo creo que ni a la mitad. O sea, yo debo tener unas 70. Sí, y yo creo que ayuda... Es una checklist que he evolucionado también. A medida que te equivocas con algo, o sea, piensas. Dices, a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué ha ido mal? Pues lo analizas y lo añades a tu checklist. Y no debes quedarte quieto con una checklist, sino ir evolucionando con ella. Y bueno, además de eso, hago un análisis de escenarios. Antes valoraba y decía, bueno, pues esto vale X. Ahora digo, bueno, vamos a ver. En el caso pesimista, ¿cuánto valdría? En el optimista, ¿cuándo valdría? Porque hay algunas empresas que incluso en un escenario pesimista, pues casi no perderías dinero. Ah, otra cosa. Siempre me fijo a varios años. Antes valoraba, era una valoración estática, ahora suelo valorar a cinco años. Digo, esto es que en cinco años, incluso en un escenario pesimista, ganaría un 3%. Esas son empresas que me gustan. Hay otras que dices, bueno, tiene mucho potencial, pero en un escenario pesimista, igual pierdo un 10%. O sea, 3% estoy hablando, 3% anualizado. O 10% anualizado. Entonces, bueno, eso también es importante. Hacer... Yo creo que un análisis de escenarios, no solo para decir lo que puede... crees que va a pasar, sino qué pasará en un escenario malo o en un escenario mejor. Y bueno, eso es como he evolucionado en los últimos años. Y algo también siguiendo con este tema, ¿cómo gestionas el riesgo? Que al final es lo más importante en el tema de la inversión. No solo encontrar buenas ideas, sino eso, controlar el riesgo. Porque no es todo generar alfa y que suba. O sea, hay que también gestionar esto, que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Que es algo que también se va aprendiendo con el tiempo. Y yo gestiono el riesgo de dos formas. Por un lado, como ya he comentado, comprando principalmente empresas de calidad. Que además me permite dormir mejor. Empresas que sean rentables, con ventajas competitivas, poco endeudadas, o mejor, si tienen caja neta. Y bueno, que tengan un equipo gestor especialmente con skin in the game. Es decir, que tengan su patrimonio metido en la empresa. Por otro lado, sí, dime. Termina, termina. Por otro lado, comprar barato, obviamente, es una forma de gestionar el riesgo. Cuanto más barato compres, pues, menor riesgo hay de perder dinero. Así de claro. Y, por otro lado, yo tengo una cartera, no sé si calificarla de bastante diversificada, bastante concentrada, porque tengo, he tenido estos últimos 10 años de media unas 25 compañías siempre en cartera. Pero, las 5 principales posiciones aproximadamente de media siempre han contado entre un 45 y un 50% de la cartera. Así que, la tengo relativamente diversificada, pero, bastante concentrada en mis principales ideas. Y es mi forma de gestionar el riesgo. Y bueno, quizás, otra forma de gestionar el riesgo, perdona que interrumpa, es utilizar la checklist, que es una forma de gestionar el riesgo a equivocarme en los análisis. E ir actualizando la checklist con el tiempo. Yo, bueno, lo que quería comentar es que todo esto que has comentado pues estoy muy de acuerdo y sobre todo con lo que soy súper talibán ahora es con lo del skin in the rain. O sea, es una cosa con la que me he vuelto súper radical y que he comprobado que mejora la eficiencia, o sea, pero, es una chorrada que solo por eso ya vamos, ya reduces el riesgo y mejoras la probabilidad de éxito muchísimo. Simplemente que aunque haya un accionista vigilando que tenga más del 10% o una directiva con acciones, ya está, es que si no hay eso, yo, uff, muy complicado, tiene que ser una tesis muy concreta o algo para que lo acertes sin eso. Y en tema de concentración, pues, yo concentro un poco más que tú. Yo, tú sueles tener 25, yo suelo tener 15, suelo concentrar más y agrupar más en tema tesis. Por ejemplo, yo tengo la mitad en dos tesis, que es uranio y petróleo, y en eso tengo dos, y dentro de cada tesis tengo varias. Y lo gestiono pues un poco diferente, pero, también, más o menos. Sí, yo no suelo concentrar en tesis. Yo, mi cartera suelen ser empresas de diferentes territorios y diferentes sectores. Claro. En general, quizás, a ver, es que no es por tesis, es por empresas. En el sector del marketing online, que es Google y Facebook, los anuncios online. Que Google, soy accionista desde hace 10 años. Y, bueno, no me está yendo mal con la empresa y considero que sigue pudiendo generar una buena rentabilidad. Pero bueno, no lo hago... Próxima one trillion. No lo hago por eso, no lo hago por tesis, lo hago porque las empresas las considero buenas, baratas, bien gestionadas, con ventajas competitivas, con caja, en fin. Y esto han sido los 10 años de Paco, todo lo que he aprendido. y vamos a pasar con el tema del track record. Y Paco, va a soltar la bomba. ¿Cuál ha sido en estos 10 años? Pues, mi track record auditado, bueno, comentaremos ahora cómo auditar un track record y todo eso, ha sido del 17,1% anualizado, lo que en 10 años ha acumulado es un 383,1%. Es decir, en 10 años multiplicar por 4,83. ¿Que no está mal? Nada, nada mal. Y, por comparar, los benchmarks, los índices, ¿cómo lo han hecho? Pues, al Standard & Poor's le saqué un 7 anualizado, o sea, el Standard & Poor's 500, bueno, total return, es decir, con los dividendos reinvertidos, que eso es importante a la hora de compararse con un índice, ha tenido un 10,1% anualizado y un 161,9% acumulado, el MSCI Wall un 4% anualizado y un 48,7% acumulado, y el IBEX 35 total return, un 1,7% anualizado y un 18,9% acumulado. Insisto que es importante tener en cuenta que para compararse con un benchmark tienen que ser índices con dividendos reinvertidos, es decir, los índices total return. Me gustaría destacar en especial, lo comentábamos antes de empezar a grabar, el tema del IBEX, o sea, es que es una cosa de escándalo, 1,7% anualizado con dividendos, es que sin él estaría negativísimo, o sea, es que mira, en 2008 cómo estaban, o sea, es que el IBEX básicamente es Telefónica, Repsol, y bancos, y Inditex, gracias a Inditex, y gracias, bueno, no llega hasta el Inditex y Dios mío, sí, exactamente, no es un escándalo el índice que tenemos, la verdad, a ver, es que no batirlo, es, a ver, lo bate casi una cuenta corriente, 9,7%, a ver, ahora ya no, que ahora no dan nada en la cuenta corriente, pero, sí, pero bueno, cualquier cosa, es que cualquier cosa da más que esto, y esto ya ha sido un 17,1, normalizado, está auditado, y cómo se audita un track record pago, que es algo que muchos han preguntado, antes de comentar cómo auditar, voy a comentar cómo no hacerlo, porque aparecen bastantes, bueno, cosas raras en internet, cosas raras por internet, en vídeos de YouTube, sí, que aparece con sus rentabilidades, y dice, mira, esta es mi rentabilidad, a ver, vamos a ver, a ver, lo más cutre que hay, que podría ser una captura de pantalla, en plan, mira, esta es mi rentabilidad, porque he visto algunos hace unos meses, que aparecían rentabilidades extremas, con unas capturas de pantalla, que seguramente estuviesen photoshopeadas, o sea, vale, eso ya, obviamente, no, la cutreza extrema, eso ya es cutreza extrema, otra cosa, cómo no auditar, o sea, para que una rentabilidad tenga sentido, tenga valor, tiene que ser de una cuenta real, no cuentas demo, o sea, con dinero virtual, porque te haces cien mil cuentas, y claro, en alguna vas a ganar mucho dinero, claro, no te fastidia, es igual que si vas al casino todos los días, algún día ganas, o cuentas con poco dinero, que eso también es típico en los estafadores, que dicen, mira, yo tenía esta cuenta, dupliqué, o multipliqué por cinco en una semana, en una cuenta de 500 euros, pero, ¿qué hacen estos estafadores? pues abren diez cuentas con dinero, sí, de 500 euros, en una ganan mucho, y en las otras nueve pierden todo, enseñan en la que ganaron, y si es una cuenta real, y si pueden ir a un notario y que la certifique, pero, eso no es una rentabilidad real, una rentabilidad de una persona que pueda sacar habitualmente, eh, otra cosa, lo que comentamos del notario, para auditar no se va a un notario, se va a un auditor de cuentas colegiado, que, y, y, bueno, eso por otro lado, también, periodo de tiempo, no tiene valor una auditoría de un mes, dos meses, tres meses, incluso algunas que hay por ahí de una semana, eso no tiene sentido, tú puedes tener suerte una semana, pero, donde se demuestra, que lo has hecho bien o lo has hecho mal, es a largo plazo, el periodo mínimo debería ser de cinco años, para un track record, para determinar si tiene sentido, eh, también, que debe tener, pues, bastantes operaciones, tener cierta diversificación, igual compraste una acción, esperaste cinco años, y te salió muy bien, eso, tampoco, una persona que haya hecho eso, puede ser, y posiblemente, el factor decisivo sea la suerte, y además, asumir muchísimo riesgo, y otro tema, también, cómo no auditar, sin contar comisiones, las comisiones, pues, hay que contarlas, los fondos, también, tienen que pagar por compra y venta, entonces, si nos vamos a comparar con ellos, pues, hay que contar las comisiones, y para compararse, finalmente, no solo contra fondos, sino también, contra índices, hay que hacerlo con fondos, con dividendos, y no sé, si se te ocurre algo más, Adrián, sobre cómo no auditar, pues, yo creo que lo has dicho, bastante todo, en general, sí, porque al final, muchos son técnicos estafadores, o sea, pocas operaciones, o sin comisiones, un truquillo que muchas veces, incluso si tiene visto, algún fondo así, más serio, el tema de compararse con índices, sin dividendos, o sea, el fondo cuenta dividendos, pero el inglés dice no, y eso también es un poquito trampa, pero en especial, a mí lo que más risa me da, es lo del notario, o sea, es que eso sigue, de risa extrema, de no saber ya qué haces, o sea, porque el notario, no sabe, o sea, el notario da fe, de que le has llevado esos papeles, que pone que has ganado tanto, no tiene, o sea, no significa que es real, sí, pero bueno, y muchos sabréis, a cuenta de que viene esto del notario, y de qué vídeo es, o sea, muchos lo sabéis, pero no vamos a decirlos, no vaya a ser que pase alguna desgracia. Y otro tema de la rentabilidad, que tiene que ser la rentabilidad anualizada, no la rentabilidad simple, porque yo tengo eso, acumulado 383,1%, si divido entre 10 años, es un 38,3% anual, esto no es así, que lo he visto en algo, o sea, es que ves cada cosa por ahí, en fin, en fin, o sea, hay que hacer la rentabilidad compuesta anualizada, es que, va, ya hay cosas que no, no habría que comentar, pero es que como hay, son trucos que utilizan los estafadores, mejor, avisar a la gente por si acaso, así que en resumen, ¿cómo auditar? En un auditor de cuentas colegiado, que no es una auditoría propia, una auditoría es lo que se hace a las cuentas anuales, sino que se llama a este tipo de operaciones, informe de procedimientos acordados, que lo que hace el auditor, es calcular según los procedimientos estándares de la industria, en el caso de, de un track record personal, pues como se auditaría para un fondo de inversión, obviamente, habría que hacerlo con cuentas reales, de todo tu patrimonio personal, aportando, no solo los comprantes del broker, también de hacienda, para que vean que es, son tus operaciones, y que no está nada falsificado, el periodo de tiempo, en mi caso fueron 10 años, pero lo mínimo, para que tenga un poco de sentido, deberían de ser unos 5 años, con una cartera más o menos diversificada, y comparándose con fondos total return, eso creo que es lo que se debe esperar, de una buena auditoría, gente seria, esto es, cómo auditar, y, por último, voy a comentar cómo lo he hecho yo, ya que, bueno, el coste, a dónde acudir, que eso, bueno, hay varias personas que me han preguntado, por Twitter, por correo electrónico, hay más gente interesada, en auditar su track record, y bueno, el coste, dependerá, por un lado, de la complejidad, y también del auditor, no es lo mismo, auditar un track record, de 5 años, que está en un solo broker, o, en mi caso, que bueno, fueron más años, 10 años, estuve en 4 brokers, es más complicado, también dependerá, del número de operaciones, pero bueno, yo voy a dar, más o menos, un rango, de la auditoría que utilice yo, que es AT Auditores, de Coruña, trabaja ahí, bueno, por la que la conozco, trabaja ahí Lucas, Lucas López Moroño, y el auditor, bueno, en este caso fue su padre, José Antonio López Álvarez, y más o menos, de rango de precios, para algo básico, por ejemplo, un broker, pocas operaciones, 5 años, puede tener un coste, de unos 1000 euros, y algo más complejo, como fue en mi caso, varios brokers, operaciones igual, no tengo muchísimas, pero bueno, a lo largo de 10 años, se hacen bastantes, más tiempo, pues, sería en el entorno, de 2500 euros, dependerá de cada caso, porque aquí, es algo, manual, dependerá del tiempo, que tarde, esto, en esta auditora, que, en este caso es, aunque pueda parecer, un importe alto, si lo comparamos, con una Big Four, una KPMG, Deloitte, Price Waterhouse, Ernst & Young, hay que multiplicar esto, por 3 o 4, o sea, oye, pero, Arthur Andersen, por cuánto me lo hace, Arthur Andersen, pues no lo sé, esa te pone la rentabilidad, que quieras, te dice, dime el track record, y ya está, no creo que sea barato, pero, ahí escoges tú, tu track record, él escoges tú, para que no lo sepas, es el típico chiste, es la, la famosa, era también, era el Big Five, era la que, era una gran auditora, que auditó, era Enron, si no me equivoco, Enron, sí, fue Enron, que fue una de las mayores estafas, de Estados Unidos, en muchos años, y, lo llevó por delante, o sea, literalmente, ese caso, se llevó por delante, la auditora entera, y claro, era porque manipulaban las cuentas, decían, ve, eso, podías poner los números, los que quisieras, si, tenías que hablar, hablar con algún desempleado, Paco, y que te pusiera el 30, y bueno, a ver, 17 no está mal, Adrián, ahora hay que superarlo, los próximos 10 años, a por el, 18, no, a por el, yo, mi objetivo es, el 30 de Druckenmiller, ese es mi objetivo, de Druckenmiller, no está mal, entonces tendrás que, tirar la libra, no pasa nada, no pasa nada, se puede, sí, y bueno, me ha tirado, la libra turca, o el dólar de Zimbabue, una moneda así, y bueno, si alguien tiene alguna duda, sobre, cómo editar un track record, o está interesado, en, en hacerlo, pues, puede hablar conmigo, o con Lucas, en Twitter es, eh, arroba Lucas LM, si no me equivoco, sí, creo que sí, y bueno, eh, yo, eh, puedo decir que mi experiencia, ha sido, muy buena, así que, lo recomiendo al 100%, y a un precio muy razonable, si lo comparamos con, las Big Four, pues, vale la pena, y bueno, el trato también muy bueno, por supuesto, y bueno, todo muy profesional, algo añadir, Adrián, que añadir, que preguntar, yo creo que no, esto ha sido tus 10 años, como empezaste, gestión de riesgo, cosas en las que hemos, has mejorado, yo creo que puedes, hay mucha gente que puede haber sacado alguna idea muy interesante, y, sobre todo, la valiosa, yo creo que la lección más valiosa que hemos aprendido, en este programa, es que Libes35 es una mierda, yo creo que es la mayor lección que hemos podido sacar, y otra cosa, sobre el track record, hay que decir que este track record, del 17,1%, bueno, salvo al principio que, 2008 fue un año complicado, los siguientes años fueron muy buenos, bueno, en el IBEX no, pero bueno, en general, fueron años muy buenos, donde, desde 2009 hasta ahora, pues la bolsa ha crecido constantemente, es complicado, yo siempre lo digo, superar el 15, para un inversor particular, o profesional, o sea, para cualquier inversor, es muy, muy complicado, quizás, se podría, o sea, igual una reflexión que haría, es que igual, yo podría haber tenido más rentabilidad, bueno, cometiese esos errores, con los brokers, pero, igual quizás, si hubiese concentrado más la cartera, el problema, eso, es que también, asumiría más riesgos, igual no, no dormiría tan bien, yo con una cartera así, más o menos, diversificada, y más o menos concentrada, bueno, yo estoy así cómodo, ya sé que Iván Reus, que lo tendremos aquí, dentro de poco, no está de acuerdo para nada conmigo, Iván Reus, lleva un mes, que no duerme, esto lo contrario, exactamente, cuanto más concentras, pues, más complicado es, desde un punto de vista psicológico, digo, pero también, puedes tener una rentabilidad, muy superior, así que, bueno, para una persona que esté escuchando, que tenga en cuenta que, es complicado, o sea, 10% para un inversor, que, bueno, que se lo curra, y que ha estudiado, y que se esfuerza, pues, yo creo que es alcanzable, pero más del 15, es muy complicado, a muy largo plazo, me refiero. Sí, el 15 es bastante la, la brecha que separan los niños, de los hombres, a partir de ahí, ya es, bastante complicado, a largo plazo, superar. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, ¿sí? No creo que no, simplemente recalcar eso, que el IBEX, porque es que es muy gracioso, Paco, tienes que admitirlo. Bueno, es lo que tiene, el, es que es lo que hay en España, las empresas que hay, que son, los dos bancos, menos mal que este Inditex, si no, para echarse a llorar. No, sí, sí, es muy triste, muy triste. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eso, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, contactad con nosotros, y si os interesa auditar vuestro track record, avisándos, o avisad a Lucas, que mi experiencia, con ellos ha sido excelente. Y por lo demás, pues, lo de siempre, ya lo sabes. Esperamos que te haya gustado el programa, y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho, que nos dieras tus 5 estrellas en iTunes, si te ha gustado el programa, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que compartas este programa con tus amigos, si lo consideras interesante, ya que ayudarás a que este podcast, siga existiendo, y siga creciendo. Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Vale Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.